Y para platicar de ese tema, para hablar de este tema, me da gusto saludar al diputado Fermín Bernabé Baena. Diputado, ¿cómo está? Muy buen día. Bienvenido. Gracias, Pepe, como siempre. Saludarte y volver a conducirme aquí con tu persona y con tu excelente programa, exitoso programa. Y aquí estamos a la orden, amigo, y gracias por venir, como siempre, a los michoacanos. Esta es su casa y este es su espacio, diputado. Diputado, ¿el diálogo con los empresarios valga primordial, dice usted, para la recuperación económica del Estado de Michoacán y del país? Pues esta es una crisis que tenemos a nivel mundial y no digamos en el país y en el Estado, ¿no? De que la economía se tiene que reactivar por todos los sectores de la población. Y si este sector, el empresarial, que es una base fundamental del empleo y reactivar la economía en el Estado, tenemos que dar las facilidades necesarias a este importante grupo de empresarios que le dan trabajo a Morelia, le dan trabajo a Michoacán y le dan trabajo a varias áreas, incluyendo varios estados que se juntan. Pero lo importante es buscar las facilidades, cómo apoyamos al sector empresarial. Yo soy un comprometido como legislador de que pudiésemos ver hacia dónde vamos en una reforma, a la misma ley, entramos al tercer y último periodo de ordinarias sesiones en el Congreso y tenemos que buscar cómo podemos dar más herramientas para que los michoacanos pronto salgamos de esta crisis tanto de salud y financiera. ¿Cree que hace falta legislar en un determinado momento en esos temas para no dejar en el olvido, a un lado, a las fuentes de empleo? Bueno, hay normatividad, pero sí se necesita que vayamos más allá de algún programa, de alguna línea, sino que tenemos que sentar unas bases más jurídicas para que la economía se reactive. Estamos a pocos meses de que nuevamente entre el paquete fiscal 2020-2021 y tendremos que buscar cómo enfocamos la batería para dirigir programas a beneficio de las personas, a que se active el empleo, a que las pequeñas y medianas empresas puedan tener mayores facilidades y mayores herramientas para poder levantar pronto la economía en nuestro estado. Legalmente, si se ocupa, el día de ayer que tuvimos esta reunión con el grupo de empresarios de Canasintra, plantearon como seis o siete estrategias para seguir. Entonces, las vamos a trabajar muy puntualmente con ellos. Ojalá que las demás fuerzas políticas del Congreso del Estado se sumen a esta propuesta de que este gran sector de la población, Canasintra, está poniendo también mucho interés de que podamos salir pronto de esta crisis financiera. Los empresarios luego dicen que hacen falta estrategias, que los propios gobiernos luego no los apoyan en sí en diferentes cuestiones y muchos de ellos se han ido a la quiebra, diputado. Sí, ellos planteaban el asunto que veamos la ley de adquisiciones porque hay procesos también viciados y hay que decirlos con esa branqueza, que muchas veces los michoacanos no tienen acceso en la mayoría de estos procesos de licitación de obras o servicios y que llegan otros grupos de foráneos y se les da esa parte. Y otros, sin saber muy bien apegarse a la normatividad, deciden a quién hay que darle una obra y un servicio. Y esto es una queja muy generalizada y ayer nos las plantearon. Ellos planteaban una contraloría social porque la Auditoría Superior dicen que no da el resultado y que hay dependencias que no dan resultados y, bueno, lo que acordamos es esa participación, esa cultura de la denuncia, esa cultura que nos acabemos ya de la dádiva, del moche, del soborno, de la corrupción. Tenemos que entrarle todo. Si no, vamos a crear una ley y de qué sirve, de que todos la hacemos a un lado o la hacen a un lado aquellos o malos funcionarios que se dirigen por esa parte. Entonces tenemos que sentar bien las bases, tanto en materia penal, cuáles son las sanciones, en materia administrativa, cómo están los recursos, para dónde se dirigen, a quién van dados, si efectivamente cumplen los procedimientos de licitaciones de los procesos. Esa es una parte de los siete ejes que plantearon. ¿Cree que hace falta legislar en ese sentido precisamente para, en un determinado momento, que los gobiernos le den prioridad al inversionista local? Sí, legislar y actuar. O sea, ya lo dije antes, hay una norma, pero si no se actúa y si se deja de lado, tenemos que actuar con esa norma. Lo que tenemos ahorita y lo que puede salir en este año legislativo, que podamos con ellos mismos, con este gran sector de la población, que pudiésemos hacer en conjunto propuestas para poder modificar una norma. Sí, le hace falta a la normatividad. Ellos hablaron inclusive de la ley del medio ambiente, hablaron de la movilidad urbana que se estrangula en las ciudades, en este caso Morelia. Hablamos de la ley del reciclaje. Hablaron también de que los procesos de licitación no se cumplen como deben de ser. Y bueno, estamos en eso, el asunto del ambiental. Yo les enfoqué que nos fuéramos también a lo que nos marca la ONU. La ONU y prácticamente en nuestro país somos en primer lugar en sobrepeso y obesidad. El quinto lugar en Michoacán de esta pandemia. Es una pandemia de salud. Ver lo del asunto de la comida chatarra, también están de acuerdo, vamos a hacer propuestas. Nos vamos a enfocar mucho en este asunto de que ya es una problemática de salud el sobrepeso y la obesidad, sobre todo por las enfermedades degenerativas que se están desarrollando. Diputado, los propios inversionistas, los empresarios, este sector empresarial del Estado de Michoacán luego se queja porque una de sus preocupaciones es el tema de la corrupción en la entidad que por supuesto los pasa a afectar a ellos. Sí, efectivamente eso no lo tenemos así que esté muy oculto. Sale a la luz, salen algunos grupos, salen algunos funcionarios y como quedamos el día de ayer pues vamos a meter la cultura ya de la denuncia. Tú sabes que el 97% del delito queda impune. La gente no quiere ir, no quiere ir a denunciar porque no se les hace caso, porque no hay personal y luego ese personal te pide el moche. Háblese hasta de algunos policías, háblese también de unos ministerios públicos. No quiere decir que todos. Hay funcionarios que se la rajan y que al 100% están trabajando. Pero tenemos todavía esa cultura. Tú bien lo has señalado unos días anteriores, en Michoacán casi los primeros lugares en materia de corrupción y eso pues tenemos que ir desterrándolo en Michoacán. La cuestión ya ha cambiado en este país. El señor Presidente de la República está dando muestras de ello con cúpulas de alto poder a nivel internacional y nacional. A los propios empresarios, algo de lo que les preocupa, querido perdón diputado, es la inseguridad y el secuestro, llaman ellos, de vialidades en el estado de Michoacán. Sí, ellos están planteando que el derecho de terceros es un derecho también constitucional pero que hay que respetar también a los que les afectan. Ellos están pidiendo una ley de movilidad para que también veamos esas marchas, esas manifestaciones. Si un servidor público, una dependencia no atiende la queja de un determinado grupo juvenil, de colonias que no se le ha pavimentado, que no le llevan los servicios, pues realmente que viene a exigir a las administraciones estatales o municipales y a las dependencias federales. Tenemos que ir más allá. Por eso planteamos que la participación ciudadana juegue un papel muy importante. Inclusive ellos mismos plantearon que buscaríamos una autoría social. Eso no está en la ley. Tenemos una dependencia, quien administra, quien vigilia, quien sabe para dónde van, cómo se aplican los recursos, como es la autoría superior, como los órganos del Tribunal de Justicia Administrativa, como es el mismo Tribunal de Justicia, la misma Fiscalía. O sea, son órganos autónomos que también tienen que poner su parte que les corresponde de acuerdo a la ley porque entonces no estamos cumpliendo la ley como se debe. En un determinado momento, diputados, si se llegara a legislar, como ha sido la intención de muchos sectores por allí, en este tema del derecho, por allí se va el tema en sí, el derecho a la manifestación, cuando es el bloqueo de vialidades y en ese sentido, ¿no se violenta la Constitución? Bueno, lo establece muy claro la Constitución, que el derecho de manifestarse es una garantía, el derecho de tránsito es una garantía, pero lo que sí se tiene que observar, que primero el Servicio Público vaya a atender las demandas, que no deje que recurran a las dependencias, a la exigencia. Dos, que pudiésemos ver cómo se contrapone, se tendrían que hacer modificaciones a la misma Constitución Federal, para ello el Congreso de la Unión tendrá que buscarlo, para que se manden a las legislaturas y de ahí nosotros a los ayuntamientos, pero sí hay un derecho, hay un derecho de manifestarse, hay un derecho de la libre asociación, de libre tránsito, pero cuando ya rompen cuestiones como de bloqueos, y pues entra otra normatividad que se llama ataques a las vías de comunicación, que luego se desarrolla por quemar hasta vehículos, eso ya se extralimita y entra otra competencia, que ahí sí se puede aplicar la ley. ¿Qué sucede? Pues la autoridad muchas veces sumisa o omisa de que no quiere verse afectado en sus manifestaciones y que afectan a terceros, ¿qué busca? Pues buscar la conciliación, buscar el diálogo para poder llevar eso a cabo, que nada ha pasado, la ley debe aplicarse, y ese es el motivo en todo el país, que si se aplicara la ley, pues otras cosas serían, y que obedeciéramos la ley, otra cosa sería. Diputado, ¿algo más que agregar? Pues estamos en esto, estamos para iniciar el tercer y último periodo ordinario de sesiones, vamos a escuchar a la ciudadanía, próximos días rendiré mi informe legislativo, voy a invitar a los ciudadanos, porque en este año tendremos que entregar más las cuentas, legisladores de la Cuarta Transformación, en eso estamos. ¿Cree que ha cumplido usted lo que queda satisfecho, está satisfecho con lo que ha hecho hasta el momento, diputado? Pues muy satisfecho no, pero mínimo, no nos hemos dejado, hemos hecho un modesto trabajo, pero además, sobre todo, no nos hemos corrompido, y eso vale mucho para nosotros, para mi familia, para mi persona, para la misma sociedad que me dio el respaldo, de no haberse corrompido, ante estos embates del asunto que hay en las dependencias. ¿Qué es lo que tiene o que viene como primordial en este tercer periodo legislativo? Primero vamos a atender la agenda nacional, o sea, lo de lo que tenemos aún todavía, y tendremos que atender nuestra agenda local, como grupo parlamentario, tenemos que sacar la ley de desaparición forzada, analizar el asunto de la ley del trabajo, que también ya estamos sobre el tiempo, para que las dependencias puedan entablar ya los organismos, o el órgano autónomo, para que ya las juntas pasen a manos ya también, de una dependencia, y no sean directamente, del Tribunal de Justicia concretamente, y no sean por parte del Ejecutivo. Son muchas normas, vamos a ver este asunto de la ley de comida chatarra, también la tenemos que empujar muy fuerte, la etiquetado, eso ya lo enviamos al Congreso, etiquetado de nuestras bebidas endulzantes, a dónde nos están perjudicando. Es una salud pública, ya es un problema de salud pública, y tenemos que atenderlo, y ver el asunto, cómo reactivamos la economía local, eso es muy importante. Diputado, muchísimas, pero muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, y hablarnos de estos temas, de verdad, preocupantes, y de interés, por supuesto, para la sociedad. Temas, que, pues luego, pues, nadie los toca, que luego, los dejan en el olvido, que en muchas de las ocasiones, son compromisos en tiempos electorales, pero que, ya como, en los hechos, como legislador, o como funcionario, de cualquier dependencia, no se acuerdan. Y lo digo de verdad, mi reconocimiento para el diputado, Fermín Bernabé Baena, quien ha estado, al pie, allí, pues, del cañón, y lo veo, lo digo, no porque está aquí presente, ni en lo absoluto, lo veo constantemente, día y noche, en las colonias, fines de semana, es más, hasta en su cumpleaños, por allí, lo vi activo, y no festejando, no celebrando, trabajando, en, pues, en las colonias, en su distrito. Muchísimas gracias, diputado. Muchas gracias, Pepe, como siempre, un abrazo, un saludo, igual a todo tu personal. Y continuando, continuando con la información, más denuncias penales, presenta, un saludo, un saludo,